Talía está de luna de miel en paradisíaco lugar, foto, Instagram Talía Talía siempre comparte parte de su vida a sus fans a través de las redes sociales. Muestra su impactante figura en bikini, un paseo con sus hijos, su colección de ropa y hasta sus cambios de looks, que siempre son bien tomados por sus seguidores. Hace unos días la cantante jugó a ser una geisa y publicó varias imágenes con el pelo de color azul y todos pensaron que se lo había teñido. Pero nada de eso ocurrió, ya que todo se trató de un efecto que logró con una aplicación. Ahora, justamente a través de su Instagram nos dimos cuenta de que Talía está de visita en Italia y no dudó en compartir con sus millones de fans uno de sus más grandes placeres, la comida. Lee también, el verdadero rostro de Talía sin gota de maquillaje publicó varias imágenes de los platillos que iba a degustar y también pudimos ver a su esposo Tommy Motola con quien seguramente la está pasando de lindo. Aquí algunas imágenes, en otra publicación, la cantante mexicana fue fotografiada en un bote, con un bellísimo vestido de encaje blanco, el proceso de la foto perfecta, escribió Talía, Talía cantante mexicana Talía con el cabello azul Talía de vacaciones en Italia Talía y Tommy Motola. ¡Gracias!